Si me miran tus ojos Si me miran tus ojos No encontraré palabras Si me miras Si me abrazas Si me miras para volver El camino andador Si me miras me encontraré fresco Renovado Si me miras podré gritar A los cuatro vientos Que no espero Que lo intento Será que en tus ojos puedo ver Lo que antiguamente fue Lo que nunca de mi niño rescaté Será que se vuelve a repetir Cada historia por vivir Con tus ojos me devuelves lo que pierdo Lo que fui Con tus ojos me devuelves lo que pierdo Si me miran tus ojos Si me miran tus ojos Muere la desventura Si me miran tus ojos Es un jardín el mundo Es un jardín el mundo Si me miran tus ojos 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 me devuelves lo que pierdo Si me miran tus ojos Si me miran tus ojos me devuelves lo que fui Con tus ojos me devuelves lo que fui Si me miran tus ojos me devuelves lo que pierdo Si me miran tus ojos me devuelves lo que pierdo Gracias por ver el video Gracias por ver, gracias por ver el video Gracias por ver el video.